El 19 de marzo se celebra en todo el mundo el Día del Artesano y la Artesana. Hay artesanos y artesanas en todo el mundo que trabajan con tela, barro, madera, cuero, diversos metales o coloridas láminas, hueso, hilo, estambre, alambre o engarzando piedras finas, en fin, las actividades son infinitas. Algunos artesanos y artesanas provienen de comunidades rurales y otros viven y trabajan en centros urbanos. Hay estilos artesanales ligados a la tradición y también hay estilos más innovadores y modernos. Sin embargo, todos comparten la misma pasión por el trabajo manual. En Quintana Roo la gobernadora Mara Lezama Espinosa sabe que este sector necesita ser impulsado y por ello acordó con la tienda Home Depot Cancún apoyar a los artesanos y artesanas a que productos diversos que elaboran desde hamacas, vasijas y otros artículos diversos estén dentro de anaqueles de dicha empresa, para que estos sean incluso exportados a otros países. La gobernadora, también gracias a una gestión que realizó con el Gobierno de México, consiguió estímulos para decenas de artesanas para que continúen con su trabajo en diversas artesanías que realizan que impulsan la economía familiar de varias comunidades del Estado. Así también el Gobierno del Estado está trabajando para que cada estación del Tren Maya tenga un punto de venta de productos quintanarroenses, elaborados por manos mayas y que den a conocer a todo el mundo. La importancia de la artesanía se expresa tanto en términos económicos como culturales. A nivel económico implica la presencia de trabajo genuino y sustentable. En este proceso los artesanos y las artesanas se vinculan directamente con la materia prima y generan valor agregado, con un modo de producción a baja escala que no perjudica al medio ambiente. Por ello recordemos brevemente el trabajo que se realiza en Espichil, un poblado de nuestro Quintana Roo que conserva sus tradiciones ancestrales en el bordado de diversas prendas.